La actriz se recuperó y compartió una impactante foto de sus pechos antes de comenzar la reconstrucción. Dedicada a aquellos hombres que no supieron estar a la altura de las circunstancias. El que me dejó cuando me faltaba una teta post cáncer y quimioterapia si me hizo un favor o los dos o tres cobardes que huyeron despavoridos cuando supieron mi verdadera situación física y de salud comenzó en su tweet la actriz de Pasión de Gavilanes. Luego si yo, así estuve y así me hicieron concha y hoy sola estoy renaciendo gracias Dios y a mí. De inmediato su posteo tuvo miles de me gusta y comentarios de apoyo. En las fotos que Lorena compartió, muestra sus pechos luego de que le extirparan las mamas y antes de comenzar el proceso de reconstrucción. Esto me enseñó a ser un poco más paciente. No somos un par de tetas o un cuerpo, somos un alma, un corazón. Me sacaron las tetas, los ovarios, no podía caminar, no podía respirar, pero lo que tenía era fuerza, coraje y fe. Eso somos en realidad, había reflexionada hace dos años la actriz, tras su lucha contra la enfermedad. ¡Gracias!